Música Como un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Paso Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio a la espalda a la memoria Se usó un par de zapatos azules ¿Te olvidaste? Lichardo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina Y en la sombra que dibujo a la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde un cuerpo Si uno donde más me extraña Y aquí se te extraña tanto Aún sigues aquí Sin ti Conmigo Quien está contigo Si ni siquiera estás tú No tengo con tus medias de sierra Y le preparo un croissant al recuerdo Mientras me lozco una rodilla A esta vida Subió Le canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre a la falda De las canas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Sola tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina Y en la sombra que dibujo a la cortina Y aún te estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Aún sigues aquí Sin contigo Contigo Quién está contigo Si ni siquiera estás tú Quién está contigo Si ni siquiera estoy yo No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en un cuero El compás de tus pechos Aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tú desnudes Es tu mejor miseria Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso estoy par de libros de más Si te ves a tu jefe desnuda y detrás No dudaré en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para fundar los desgracios y afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá miseria Que te quede mejor Que te tuviera ajustada tu figura Desnuda que no hay un imperio Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Y si tuviese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro A veces un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con los complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca a completar Que verte será solo el inicio Antes de perder tu misión Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustada tu figura Desnuda que no hay un ingenio Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Y si tuviese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Deja llenarme de tu desnudez Y si te quiero Es tan fria Es como el agua Que baja libre Por la montaña Y nada entiendo Que tan el primero Deja mirar de primero En mi espalda Y empujando mi corazón Y pido al cielo Que se va a correr Estos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a vivir Te pido al alumno Que al mundo de tu vida La mía que hace tiempo Que ya se ha sentido Es lo que me cuesta Querer solo a ratos No te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Aunque ando para Que siempre eres aquí Eres tan temer Como la luz Que alumbra mi vida La más dura La volvía Tan diferente Que parecía La tormenta Que se llevó Y no lo entiendo Que tan el primero De caminar de tu vida En la espalda Dibujando mi corazón Y viva el cielo Y se va a correr Estos ataques de celos Que metan Si yo no te vuelvo a vivir Le pido a la luna Que alude tu vida La mía que hace tiempo Que ya se sentida Es lo que me cuesta Querer solo a ratos No te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que se ha encontrado Chocando con el hijo De siempre Hace el fin Mientras revocando Se van Se van creciendo Los sueños Este circo Camino Pero que no Que pa' dudas No El punto Está liberado Porque el tiempo Todo lo queda O con la voz A otro Muchas gracias 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 por estar aquí Muchas gracias Bueno bien señores El aplauso Que sea para Michael Torres Este joven Talento Jovenil Pero se lo alcanza La cultura Michael Torres Que buen trabajo Señores Que sea para Gracias por ver el video